Nací para amarte, nací para ti Y no estoy contigo Este club funciona de lunes a viernes Y con numerosos participantes Tenemos inscritos actualmente algo así como 60 jugadores Nací para ti Y no estoy contigo Si nadie en el mundo te ha querido así Quédate conmigo Traté de olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias!